No pasa la calle, no se mueran y va a acabar No vamos, es el sol, un rochado y el amor No puedes mañar, sub, sub, sub Estamos como pago, 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 pago Baila de valiente, de pa' mí, de frente No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No puedes mañar, sub, sub No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No puedes mañar, sub, sub, sub Baila de valiente, de pa' mí, de frente No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No vamos, es el sol, un rochado y el mayor No pasa la calle, no va a acabar No guarde el sol, un rochado y el mayor No puedes mañar, sub, sub, sub Sub, sub ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!